¡Uh! ¡Qué potente, tío! ¡Qué potente, tío! ¡Me encanta verla disparar! Estoy actualmente flipando. Acabo de conseguir la nueva carta, gracias a que tengo 5.150 copas y me lo han dado, como estáis viendo, en el camino de trofeos, ¿vale? Tenía que elegir y he elegido, por supuesto, esta carta. La voy a dejar por aquí para que lo veáis, que fue en un directo espectacular y vamos a jugar por primera vez con ella, ¿vale? Me parece increíble, la he cambiado en mi mazo simplemente por los esbirros, ¿vale? No sé si me habré equivocado, pero vamos a darle caña. Por primera vez voy a probar esta carta y luego jugaremos algunas batallas del desafío de Clash Royale para conseguir la nueva carta. Todavía no tengo el pase de oro, chicos. Recordad que para comprar el pase de oro o cualquier cosita en Clash Royale, código aniquilo en la tienda, abajo del todo, ¿vale? Todo el apoyo siempre es agradecido. ¡Código aniquilo! ¡Claro que sí! ¡Código aniquilo! ¡Woo! Vale, las flechas son tochas. No puedo poner otra cosa. Podría lanzarle la descarga, realmente. Bueno, ponemos gigante. Recolector, una pena. Me ha tocado como última carta, ¿vale? Sería interesante poner el recolector lo más antes posible, pero no es lo tocho de este momento, parece. ¡Woo! El tronco lo ha lanzado hace ya, así que no creo que lo tenga todavía. Ahí está, perfecto. Sabía que iba a poner el tronco, pero antes otra carta más. No tenía todavía el tronco en rotación. Ya sabemos que tiene el trueno, el rayo. Así que vamos a ganarle, chicos. Esta carta, tío, quiero darle caña a todo. Tío, si toca una bruja es tocho, ¿no? Si toca una bruja es tocho, porque esto al final es... Es counter de brujas, es counter de esqueletos... ¡Venga, let's go, let's go, let's go! Del mago no es counter, la verdad. Pero bueno, es counter de muchos mazos, como el mazo de Sabueso, el mazo de Beatdown, el mazo de Splayer... Bueno, tendría que probarla con un cementerio, a ver qué pasa. ¡Uh, qué potente, tío! ¡Qué potente, tío! ¡Me encanta verla disparar! ¡Qué guapo! ¡Qué tocho, tío! ¡Guau! ¡Pero mátalo! Creía que le iba a matar y he puesto el ariete, tío. ¡Qué fallo! ¡Ah, pues podría haber esperado un poquillo, la verdad! Bueno, no pasa nada, chicos. ¡Venga, madre mía, pero es que está mamadísima! ¡Que no la coge! ¡Que no la coge! ¡No le voy a coger! ¡Qué chulo, tío! Estoy flipando con la nueva carta. La tienen que nerfear seguro, está rotísima. Vale, gracias por ese rayo. Ya pongo el trío. Venga, chicos, en 40 segundos nos tiene que dar tiempo... ¡Tres coronas! Todos sabemos que tiene Valkyria, que es counter... Que tiene varias cartas que son counter... Pero no nos importa. ¡Ah, esas flechas, tío! No me lo creo que han lanzado las flechas mega bien. Ahí está la Valkyria. Vale, otro gigante. ¡Vamos, chavales! Tiene las flechas ya en la mano. Es que no quería poner los duendes por las flechas, tío. Voy a lanzar esto aquí. ¡Estamos mamadísimos, hermanos! Tres coronas va a ser... Difículta máxima. Yo pongo ya todo. ¡Guau! ¡Casi, tío! ¡Hola a todos! ¡Hola, Juan! ¡Hola, Miguel! ¡Hola, Pedro! ¡Vamos! Bien, chicos, pues como había prometido, voy a empezar el desafío con vosotros. Todavía no tengo el pase royal, pero ya lo compraré, no os preocupéis. Por supuesto que os digo aniquilos. Yo voy a elegir la carta que está mamadísima, rotísima, de todo. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Uy, los pillos! Voy a escoger los pillos yo. Pero los pillos le hacemos counter con la lanzafuegos, ¿eh? Y voy a escoger esto porque lo otro me lo cargo también con la lanzafuegos. ¡Vamos! ¡Estamos mamadísimos! Por favor, ponedlo en los comentarios que os ha parecido la carta nueva. Yo creo que está rota, ¿eh? Vale, tengo esto por aquí. ¡Guay! Yo creo que con el retroceso está muy rota, ¿eh? Porque hace que se aleje de las tropas. Y eso al final está rotísimo, tío. Voy a esperar. Si no me acuerdo mal, tenía el mago. Así que cohete a mago. Bien, ahí está. Daño, daño a torre. Quiero probarla contra torre, tío. Está muy guapa la lanzafuegos. La tengo al nivel máximo porque las cartas ahora te las potencian, ¿sabes? Durante 26 días me parece que está disponible. Así que venga, let's go. Aquí en un desafío de elección. Donde personalmente me han dicho que está muy difícil. ¡Dios! ¡Qué tocho, tío! Es brutal, ¿eh? Es brutalísimo. ¡Mira! Bueno, no mata a los esqueletos, ¿eh? Ah, se ha metido en la... Mira, eso es una cosa... ¿Qué le pasa? Que como le dé la espalda a alguien, se mete en la torre del enemigo. Eso no me había percatado yo de ello. Pero bueno, como es la primera vez que juego en ella... Bueno, de las primeras veces... Es tochísimo, tío, lo de que se pongan detrás, tío. Voy a poner... Voy a poner esto, ¿vale? Dios, es que mira el daño que le hace, ¿eh? ¡Po! ¡Hasta luego, mago! ¡Guau! ¡Qué tocho, tío! ¡Qué tocho! ¡Venga, minero! ¡Qué tocho! ¡Qué guapo está, tío! Me gusta mucho la carta. Sé que lo estoy diciendo un montón de veces, pero es que realmente siento que me gusta. ¡Mira el daño a torre! Voy a poner esto para que no le dé... ¡Ah! ¡Para atrás! ¡Uy! Creí que iba a disparar y se iba a echar para atrás. No le dio... No le dio tiempo del todo. Vale, preparamos esto por si acaso pone el mago, ¿vale? No veo el mago. ¿Se ha rindido? Vale, veo... Vale, cohete. No me da tiempo. Sí, sí me da tiempo. Sobrado. A ver, sobrado, sobrado no, pero... Venga, vamos. Qué suerte ha tenido que le tocar al gigante noble este, ¿no? ¿Me hace la corona? Sí. Voy a Predic. Casi. Bueno. 53. Venga, vamos. Con un tronco se hace eso, así que no nos preocupemos por esa torre. No es importante. Lo que sí es importante es que ella va a poner otras piezas claves por aquí, ¿vale? Así que tenemos que... Efectivamente, ahí la estamos viendo. Del tirón. Y esto arriba. Le hacemos la torre, como sabíamos. Y en cuanto estemos disponibles, esto es lanzarroca arriba para que empiece a tanquear. Buenísimo, tío, el lanzarroca ese. Y victoria de aniquilo, vámonos. Minero. Oh, qué bonita bola de fuego. Un aplauso por esa bola de fuego. Una gran bola de fuego. Tiene que decirlo. Sí, se ha visto ahí entre una situación difícil y esa bola de fuego le ha salvado la torre. Tenemos muchas tropas, tenemos muchas cartas. Tenemos cohete que hace 432 daño corona, ¿vale? Está muy chulo, tío. Me gusta mucho lo que hace la chica esta, ¿eh? Está muy, muy chulo. No, ¿qué he hecho? No, tío, ¿para qué pones eso ahí? O sea, quería poner el minero así, un misclips, tío. Minero, venga. Otra vez los esqueletos. ¡Qué pesadilla con los esqueletos, tío! Voy ganando igualmente el daño, ¿eh? Bueno, hasta que ponga el gigante noble y me delete que flipe. No, bola de fuego otra vez. Bueno, no pasa nada. 25 segundos, bro. Ya está aquí la dificultad que yo decía. ¡No! Minero. No, tío. ¿En serio? Vamos, seguimos. Excelente, buena partida. Gracias. Me suscribo. Grande, tío. Grande. Grande. Pues venga, vamos a echar otra. ¿Veis lo difícil? Pues está difícil el desafío de verdad, ¿eh? Aniquilo está mega ultra super la nueva carta, dicen por ahí. Grande, tío. Venga, vamos. A ver si la pillo. Nah, no sé si la voy a pillar realmente. Me da a mí que no la pillo. No creo que el chaval me la mande, ¿eh? Está muy difícil el desafío. Lo están escribiendo por aquí, por el chat. ¡Guau! Hay que intentar distraerla de alguna manera u otra, tío. Pero ya es imposible. Le hemos dado ahí un montón de elixir al amigo. Le vi en el daño que hace, tío. Increíble. Me he quedado flipado. Me he quedado flipado. Ahora estamos luchando contra ella. Y me estoy dando cuenta del poder que tiene. Muy tocho, ¿eh? Muy tocho el poder. Daño a torre no he visto mucho. También está el nueve. Vale, gigante. Vale. Iba a poner otra carta, pero ya no la pongo. ¡Hace un counter total! ¡Pero mira de qué hace! ¡Cómo lo ha visto! ¡Pero desde dónde va! O sea, estaba ya en el carril y se ha vuelto. Venga, ¿en serio? Estaba en el camino y se ha vuelto al otro camino. He flipado. He flipado. Literal. He flipado literal. Me he quedado flipado. Me he quedado flipado, vaya. He flipado de verdad, ¿eh? Ale, para tu casa. No disparas ni una vez ahora. Tengo que poner los bárbaros de élite en algún momento. Porque sé que se lo van a liar. ¡Venga, vamos! Buenísima, tío. Y ha puesto el esqueleto por el otro lado. ¡No! ¡Bola de fuego! Bueno, da igual. Cae la torre. ¡Bien! ¡Gigante noble para tu casa, hermano! Ya me han ganado antes con gigante noble. Otra vez, no. ¡Vamos, chicos! Bonita bola de fuego, todo hay que decirlo. Pero ya no paro. ¡Hasta no reventarte esa torre! ¡Aniquilo no va a parar! ¡Ha gastado mucho el ichir en ese, hermano! ¡Victoria! ¡Sí! Me encantan las nuevas arenas, los del año lunar, tío. Me gusta mucho. Vale, chicos, pues hemos ganado. Esto ha sido tochísimo. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Realmente hemos hecho unas victorias muy, muy guapas con la nueva carta. Por supuesto, iré abriendo cofrecillos y eso de vez en cuando. Y, por supuesto, vamos a comprar el pase de oro muy, muy pronto. Así que no os lo perdáis, suscribiros si no lo estáis. Y esto ha sido Clash Royale con Aniquilo. ¡Yeah! Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasatiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Suscríbete!